Vamos a comparar el sonido de este destapacaños de trompeta contra estas dos sordinas profesionales y este embudo que lo acabo de agarrar de la cocina. Bueno, el primero es el destapacaños. La verdad es que el destapacaños casi solamente lo uso para los solos de trompeta donde quiero que luzca mucho. El destapacaños es como un guá para las guitarras, el guá, guá, guá. Ahorita van a ver. Las sordinas suena totalmente distinto y no por nada la utilizaron en las caricaturas como un sonido chistoso y es que sí le quita un poco de seriedad a la trompeta. Esta es una sordina de ensayo y suena algo entre esta y no tener sordina. Y por último el embudo de cocina que la verdad no sé cómo suena, pero lo vi y dije, creo que cabe en la trompeta y sí cabe perfecto. Vamos a ver. Uy, suena muy bien.